Shik Golden Boy Es el luna Es el luna Golden Boy Me llamaron Golden Boy Y no por tener dinero Por ser la joven promesa en una tierra de embusteros Discreto sin tener tantos ceros Que la estrella que más brilla es la que murió primero Me llamaron Golden Boy y no por tener dinero Por ser la joven promesa en una tierra de embusteros Discreto sin tener tantos ceros Que la estrella que más brilla es la que murió primero Para que intentarlo donde no se atreve Donde el chiste que más da risa es el temor que más le temen Palabras cual pluma que el viento mueve te hacen ver Que un adiós y un para siempre al final son igual de breves Si la montaña no existiera el sol no podía salir Tantas clases en la escuela y nadie me enseñó a existir Aprendí a vivir en la serie a no llorar el morir Porque hasta lo más inútil tiene una función que cumplir El frío me acurruca del frío de los problemas Frases van con cuchillas traicionan sus mismos lemas El penal no cobrado es aprendizaje a la vena Hay que estar prendidos juegos y hasta donde las papas queman Golden Boy sacándose al arquero en el potrero Aquí se moja la casaca aunque se pierda 10 a 0 El balón de oro es el respeto del compañero No es la vida que elegí pero es la vida que quiero Me llamaron Golden Boy y no por tener dinero Por ser la joven promesa en una tierra de embusteros Discreto sin tener tantos ceros que la estrella que más brilla es la que murió primero Me llamaron Golden Boy y no por tener dinero Por ser la joven promesa en una tierra de embusteros Discreto sin tener tantos ceros que la estrella que más brilla es la que murió primero Canillera rota, verdad es suelta Ideas fijas, medio de mentes revueltas Errores crean victorias aunque a veces cuesta Hasta el más desafinado puede dirigir la orquesta Después dos pasacar a Juan Román y colocar Iniesta Algunos tenemos sueños, otros solo se recuestan Con bolsillos vacíos y con billetera expuesta Pues aunque no tenga nada siempre doblo la apuesta Soy un santo, nunca recibo lo que doy O al menos eso creí hasta que llegó el día de hoy Sé que yo no soy perfecto pero hacia eso voy La mente de un veterano y los pies de un Golden Boy Work, work, los pies de un Golden Boy Los pies de un Golden Boy y la mente de un veterano ¿Lo entiendes hermano? Me llamaron Golden Boy y no por tener dinero Por ser la joven promesa en una tierra de embusteros Discreto sin tener tantos ceros que la estrella que más brilla es la que murió primero Me llamaron Golden Boy y no por tener dinero Por ser la joven promesa en una tierra de embusteros Discreto sin tener tantos ceros que la estrella que más brilla es la que murió primero Yo, yo lo sé, yo lo sé Mission Chico Gracias por ver el video.